Hola cotidianos, hoy nos encontramos en este centro educativo y cultural Manuel Gómez Morín. Vamos a hacer un bonito recorrido y les mostraré detalles a detalle de este lugar. Que lo disfruten igual que yo. Pues aquí ya vamos entrando al centro cultural. El cual lleva el nombre de Gómez Morín y aquí está su representación gráfica en esta estatua. Centro Cultural Manuel Gómez Morín. Que fue inaugurado el 22 de septiembre del 2003. De aquí del lado derecho, encontramos esta parte donde yo me acuerdo que llegué a venir. Y había un péndulo, como que era la parte tecnológica. Vamos a ver que encontramos. A ver, vamos a ver aquí. Ahí se los dejo para que lo lean. Le ponen pausa y lo leen. Y aquí llegamos al péndulo y estamos enterándonos que está cerrado. Ni modo, ya lo veremos en otra ocasión. Ahorita lo abrirán hasta el 24 de septiembre. Ya los traeré después para que conozcan este lugar. Y estamos viendo que todo el museo del péndulo le pintaron obras de arte, haciendo hincapié en el agua. Que el agua es vida. Y aquí se ve como en las manos de un creador, la vida. Imagino que eso representa. Salimos del agua. Y aquí ustedes ya lo irán leyendo con calma. Por favor, con la pausa, lo puedo ver. Aquí está en inglés. Y aquí está en inglés. Y aquí está en inglés. Y aquí tenemos unos murales, también en este centro educativo. A ver si aquí aparece el nombre, son los mensajeros del Creador, así es como está este mural, Eduardo Ruiz, Santiago Sabía. Y en este mural vemos distintas que son leguminosas, como el jitomate, el chile, el pericón, el maíz, la papa, el hongo, el mezquite. La abiznaga, el maguey, el quelite, la calabaza, el frijol y el nopal. Y si se dan cuenta también abajo, viene, me imagino que es en otomí. Sí, aquí viene un pensamiento. En otomí también. Y aquí hay otro mural. Imagino que lo hicieron cuando fue el Día de Muertos y aquí ya se quedó. Aquí parece una sirena, encima de la ciudad. Este otro mural. Con cabeza de cabra. Y ahí se ven los valles. Bueno, un valle más bien. Y aquí seguimos viendo más murales. Donde se ve por dentro el cuerpo, tanto del ser humano como de los animales. Están sus partes esqueléticas, los peces. Hasta que una tortuga también vemos. Y aquí está la banda. Y los danzantes. Por aquí es la entrada principal. Para ver este centro cultural. Vamos a ver qué nos encontramos. Aquí del lado de mi derecha está una exposición de vampiros, mitos y realidades. Desde el 28 de junio empezó esta exposición para que vengan a verla. Y esta es la Galería 1. Y esta es la Galería 1. El 2 de un fox de agotación. Así es loz書ís. ¡Suscríbete! 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 Y aquí en este mural nos están dando la bienvenida Yipetsi Joganeo La bienvenida en Otomi Si estoy mal, corrijanme Este es el patio principal Donde están los accesos Este es el acceso A Por acá vamos Este es el acceso B El C El D Y por donde entramos Que fue en el E Vamos a ver Aquí hay de este lado Aquí tienen su cartelera cultural Aquí hay un pasillo muy largo Son las aulas Me imagino que son para Capacitaciones Y aquí estas Escaleras metálicas Se ven padres Vamos a la parte De arriba A ver que vemos por acá Aquí hay un pasillo A la parte de arriba También por aquí Podemos hacer el recorrido Ah, se ve Vamos a ver la vista Que tenemos desde aquí Esa es una fuente Pero ahorita no está No está funcionando Aquí tenemos una amiguita Palomita Que también está contemplando Esta bella vista Creo que ya le incomodé un poquito Y ya mejor se va Adiós amiguita También este centro cultural Cuenta con su biblioteca Nada más que hoy Hoy el domingo Está cerrada Aquí vemos los horarios Para que si vienen Entre semana Pues puedan venir aquí A esta biblioteca Y puedan ilustrarse un poco Y aquí está el área infantil Para el epípedo Donde vienen los niños A usar muchos materiales Pero hoy también Hoy vienen domingo Y está cerrado Está cerrado también Los lunes Entonces ahora sí Que es de martes a sábado De las 9 a las 8 Perdón Es de martes a viernes De 9 a 8 Y sábados De 9 a 4.30 Y aquí tienen Varias actividades Los niños Y aquí están Estas fotografías Del Marú Y aquí vemos El Museo de Arte Urbano De México También se conoce El Marú Y estoy viendo Que todas estas fotografías Son las que les He estado pasando En este recorrido Nada más que aquí Están en fotografía Como la fueron haciendo Todos los artistas Que participaron en ella Aquí siguen habiendo Más fotografías De cómo fueron Haciendo estos murales En este centro cultural Y ya ustedes ya Les pondrán pausa Para que vean Lo que dicen En las letras pequeñitas Que ya están Aquí siguen los murales Nada más que está Prohibido el paso Nada más lo que les puedo afirmar Es lo de aquí Para que vean Estos murales Y aquí por donde entramos Estamos viendo Que también está Una librería Donde pueden adquirir Sus libros Y está ahí muy claro Diciéndoles Aquí no es la biblioteca Aquí únicamente Venden libros Y cuando quieran Venir por sus libros Aquí podrán encontrarlos Y comprarlos Que ustedes gusten Y no es más oscaros Así es Y ya está Y ya está Y ya está